Es que eres una mierda, encima un crecido Y solamente dices saber metriquear No, yo no digo que sé metriquear Es el estilo que yo escogí al azar Así de random, el NA ¿Entiendes? Soy como el sodio en tu paladar Te voy a provocar más sed Y ni siquiera en tu panza, eso va a caber Sí, loco, pero yo te digo que ya soy mejor No es en el paladar si yo tengo mi flúor Tú no lo entiendes porque eres un huevón O ya vas a caer y chancas el puño Pero yo lo haré con tu cabezota Loco, tanto flúor te secó el cerebro Así es como los medios nos abducen en serio ¿Entiendes? Yo hago, hago serio No hago que gente se crea serio Y gritar tampoco te hace más serio Si no yo después que de la batalla Te voy a partir al medio Es que mira, solo me estás gritando Solo porque no ha venido el bruce Si no te estás acobardando Loco, es que es voz de placero ¿Entiendes? No es un placebo Solo es que no entreno Me salen solas del cerebro ¿Entiendes? Yo no enebro Solo son las hebras de los conciertos Así te aterro Es un idiota y encima me da pena Después dicen, me salen del cerebro Y luego están en sus temas No me jodas, yo no me lo imagino O a ver, con chatumare, ¿cuántas rimas dijiste de Wirio? Último No te lo miras dijiste de Wirio Solo lo honore porque es el arte Es lo que me acostumbro a fumar a la vez ¿Entiendes? Lo que me estresa Así es como me puedo expresar No como la frazada De este para tapar ¡Tienpo! 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 ¡Tienpo!